Música Permíteme agradecerte lo que me das y lo que eres Eres salud, me das la vida Eres mi gozo, me das perdón Eres mi ayuda y me das consuelo Gracias Señor por tu inmenso favor Porque desea mi alma estar contigo Porque es mejor un día estar aquí En tu santuario, darte la gloria También las gracias por tu inmenso amor En tu grandeza se alienta mi alma Con regocijo te canta hoy Porque disfruta de tu presencia En tus altares, oh gran Señor Escogería estar contigo Y no morar en sendas de oscuridad Porque desea mi alma estar contigo Porque es mejor un día estar aquí Peace of the Lord, the apostles are here I'm very happy to study here By your prayers I'm alive from this day also I'm very happy to hear prayers I'm praying every day for your health And whatever I think I will feel about this We are wishing you about a good health And good family members And good prayers for every day Gracias sons conem You're all right One day Illumían Unw stabbed Say ti Do Or El Del inn того Of la irmi